Me tocó jugar con él hace mucho tiempo, sabiendo el carácter de Luis, que es que está siempre por encima de cualquier cosa y defiende su equipo y está trabajando muy bien. Los jugadores jóvenes dan la talla, me gustó otro día mucho. No estos siete goles, porque estos siete goles le puede marcar cualquiera. El movimiento, cómo se defienden, cómo atacan, un bloque. Y esto, de la larga, yo creo que España va a tener un equipo muy competitivo. Y Luis Enrique como entrenador, que ya sabes que en España a una parte de la prensa le mete caña. ¿Te sorprende? No, pero ahora... ¿Entonces para qué me preguntas acá?